Mensaje a los mexicanos de Andrés Manuel López Obrador Si crece el ingreso de tu familia, México crece. Estoy convencido y he trabajado toda mi vida para que las personas que ganan menos de 9 mil pesos mejoren su calidad de vida. Mi propuesta significa que desde el inicio de mi gobierno mejores tu ingreso familiar en un 20% y aumentes tu poder de compra. Este es tu ingreso actual, que crecerá a este nivel en el programa Aumento Inmediato al Ingreso Familiar. Bajando tarifas y costos básicos, otorgándote complementos en efectivo a tu ingreso y programas sociales en dinero para ti. El modelo económico que propongo es el más conveniente para ti y el más seguro para el país. Más ingreso, igual a mayor consumo, que equivale a mayor producción, realmente más empleos y crecimiento económico. Genera paz social y prosperidad. Ahora sí, nos toca a nosotros. Por su atención, muchas gracias. 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 Gracias.